Los pueblos indígenas son un grupo de personas originarias de una región que mantienen culturas ancestrales en relación directa con la naturaleza y conservación del medio ambiente. Se estima que en Venezuela los primeros pueblos indígenas fueron de las etnias caribes, chichas y los arawas. Con la reforma constitucional de 1999 se renovó el marco jurídico relativo a los pueblos indígenas. La constitución de Venezuela no sólo reconoce la existencia, organización, costumbres, lenguas y hábitats de los pueblos indígenas, sino que también garantiza la propiedad colectiva de las tierras. Además se establece que las lenguas indígenas son oficiales por dichos pueblos y deben ser respetadas en todo el territorio nacional, considerándolas como un patrimonio cultural, tanto nacional como mundial. También se les garantiza una representación política activa en el parlamento. En Venezuela existen más de 40 poblaciones indígenas, los pemones, sanema, curripacos, llanomamis, piaroas, panare, piapoco, tecuanos, cuinade, cariña, jibi, guayú, entre otros. Es por ello que cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.